Todo lo que sea desvirtualizar el mercado e intervenirlo de una forma grosera, digamos, yo lo llamaría grosera, lo que va a hacer al final es alargar el problema hasta que salte peor todavía. En cuanto que hay problemas, los mercados son selectivos con los países a los que les presta el dinero y lógicamente el dinero va, el dinero es muy miedoso, dicen que un millón de dólares es lo más miedoso que hay, bueno, pues eso se va a los países con más solvencia y con más confianza para el inversor. Y por lo tanto, por ser muy rápidos, todo el sur de Europa se queda fuera de esas preferencias por parte del inversor. Todo el mundo vende todo y no discrimina, no discrimina lo bueno de lo malo. Esto es muy buena oportunidad para aquellos que saben lo que es bueno y lo que no y comprar barato lo que se ha desplomado, porque como te digo, se desploma todo. Hemos contactado con nuestro profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, Che Cabello. Tengo muchas dudas y le voy a pedir que responda brevemente y lo más claro posible. A ver si lo conseguimos. Che Cabello, buenas tardes. Llegó la hora, amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Roberto. Me pides algo difícil, ¿eh? Sí, yo lo sé. Y que a la vez sea claro, o sea que... Oye, vamos a empezar, vamos a empezar. La luz, vamos a ver, se supone que con el tope este íbamos a pagar menos, pero hoy resulta que la luz sube. ¿Esto va a ser como lo de las gasolinas? Que hay una medida del gobierno, pero sin embargo las gasolinas siguen subiendo. Pues sí, eso va a ser para hoy y para mañana, para empezar a hablar. Se ha reducido el precio, aunque se compara con el precio final, pero bueno, con el que podría haber sido si no hubiera esta medida y parece ser que ha sido un 8 o 10 por ciento. Hasta lo que decía el gobierno, pues todavía queda y el problema no es ese. El problema es que eso lo vamos a pagar después. O sea, que es que es un... hacer un pan con unas tortas, ¿no? Entonces, todo lo que sea desvirtualizar el mercado e intervenirlo de una forma grosera, digamos, yo lo llamaría grosera, lo que va a hacer al final es alargar el problema hasta que salte peor todavía, ¿no? Pero bueno, eso... A mí lo que me ha gustado mucho es lo que ha dicho Javi, ¿no? Sí. Que la inflación es muy mala para la población y ahora no estamos dando cuenta de que está aquí para quedarse. Empezaron diciendo que la inflación no existía, después que iba a ser coyuntural, después dijeron que iba a ser buena para los pobres, cosa que es increíble. Y ahora, por último, ya se han puesto de forma urgente a luchar contra la inflación porque se ha dado cuenta que está para quedarse. Y eso, la inflación, es algo que se carga a gobiernos. ¿Por qué? Porque la sufrimos todos los ciudadanos todos los días del año. Entonces, es bien fácil entender por qué una inflación es tan peligrosa para los gobiernos que en este momento están en el poder. Oye, para la crisis del 8 se habló de crisis inmobiliaria, de ladrillazo. Ya veo en los periódicos a mis compañeros titulando esta crisis como crisis de la inflación. ¿Está bien puesto ese nombre? Bueno, la inflación es más bien una consecuencia que no una causa. Por lo tanto, el nombre, bueno, se puede entender porque ha sido, digamos, lo más sobresaliente de la crisis. Pero ya en la crisis anterior, del 2008, nos pilló con una deuda relativamente pequeña, que es lo que estábamos hablando. Estabais hablando, mejor dicho, antes. Y el problema es que ahora nos pilla con una deuda muchísimo mayor. De hecho, te quiero matizar una de tus palabras, Roberto. Porque tú lo has hecho bien. Tú has comparado los ingresos de una familia con lo que debe. Sí. ¿De acuerdo? Pero nosotros en el sector público no lo hacemos de esa manera. Si nos hacemos toda la producción, el PIB, y lo medimos contra el PIB, los ingresos vienen a ser cerca del 50%. Por lo tanto, ese ratio habría que duplicarlo, tal como tú lo has hecho. O sea, todavía peor. Que te repito, es como lo haría cualquier mortal. Es decir, yo ingreso en la casa 100 y me endeudo por 50, pues tengo el 50% de lo que ingreso. En el Estado no es lo que ingresa, sino lo que factura, digamos, todo el PIB. Vale, 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 lo entiendo. Oye, otra vez ha aparecido ese familiar que es peor que el cuñado, que es la prima de arriesgo. ¿Hay que asustarse con la prima? Pues, pues sí, 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 sí. Hay que asustarse porque la prima de arriesgo también es un síntoma, un síntoma de lo que está pasando. Y es que, en cuanto que hay problemas, los mercados son selectivos con los países a los que les presta el dinero. Y, lógicamente, el dinero va, el dinero es muy miedoso, ¿no? Dicen que un millón de dólares es lo más miedoso que hay. Bueno, pues eso se va a los países con más solvencia y con más confianza para el inversor. Y, por lo tanto, por ser muy rápidos, todo el sur de Europa se queda fuera de esas preferencias por parte de los inversores. ¿Eso qué hace? Pues que nuestra rentabilidad de los bonos, es decir, nuestros bonos se caigan, es decir, suba la rentabilidad del bono y esa diferencia entre nuestro bono y el bono alemán es lo que le llamamos la prima de arriesgo. Es decir, que si una persona compra un bono alemán, le da un 1% de rentabilidad, a nosotros nos está dando un 3% de rentabilidad. Significa que el inversor está pidiendo más rentabilidad por nuestro bono porque ve más riesgo. Eso, en un mercado con un euro, quiere decir que compartimos moneda, es muy complicado porque el siguiente paso es la fractura del euro. La fractura del euro. Y, claro, ya pasó una vez, ya pasó una vez. En el 2012, Mario Draghi, ahora presidente de Italia, dijo aquella famosa frase de 14 palabras, «Haremos lo que haga falta para salvar el euro y, créanme, será suficiente». Y con esas 14 palabras paralizó todo este problema. ¿Qué ocurrió ayer? Que, además, yo no lo esperaba tan rápido. Yo lo comenté y lo comenté este fin de semana, precisamente en nuestra tertulia de los locos de Wall Street, que el Banco Central Europeo iba a hacer algo. Lo que no me esperaba es que fuese tan rápido. ¿Por qué tan rápido? Porque es que se ha disparado muy rápido la inflación. No solamente es que está subiendo, sino que está subiendo muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Banco Central Europeo? Que ha dejado de ser, desde mi punto de vista, un Banco Central Europeo como debe ser, que es apolítico. Y se han metido los políticos a dirigirlo y ha dejado su misión principal, que es el mantenimiento de los precios, a un 2% de inflación. Y lo que ha hecho es decir, voy a repetir lo que hizo Draghi, pero lo ha hecho. Primero, por segunda vez. Con lo cual, esto es como cuando dice que viene el lobo, ¿sabes? La primera te hacen caso. A la segunda ya te hacen un poquito menos de caso. Y, como repitan otra vez, que ya no nos van a hacer caso. ¿Vale? Porque los mercados no se lo van a creer. Eso es punto número uno. Y punto número dos, es que lo han dicho muy rápido. Es que lo han dicho muy rápido. Entre otras cosas, porque eso es lo que yo quería comentarle a Javi. Estaba hablando de que un 1, 2, 3% de tipo de interés es muy alto. Pero lo que hay que tener en cuenta es que nuestra inflación está ya llegando al 9. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tenemos tipos de interés reales negativos. El tipo de interés real es la diferencia entre la inflación y el tipo de interés. Es decir, que estás perdiendo realmente dinero siempre. Y eso no es normal. Lo normal sería que los tipos de interés estuvieran por encima de la inflación. Ya. O sea, que podemos todavía llorar con un ojo porque lo que se nos viene es... Y el antecedente fue en Estados Unidos, cuando Estados Unidos tuvo que luchar contra la inflación. La última vez, en los años 80, y Volcker subió los tipos de interés al 18%. Para terminar, una corta y una larga. Que me quedan 5 minutos de programa. La corta. Los que tienen bitcoins y tal, que aguanten, o las monedas virtuales, porque también se han desplomado. Sí, bueno. Vamos a ver. Cuando hay un... Cortita, ¿eh, Che? Sí, cuando llaman los financieros un sell-off, quiere decir que esto es que todo el mundo vende todo. ¿Vale? Y eso es lo que está pasando ahora. Todo el mundo vende todo. Y no discrimina, no discrimina lo bueno de lo malo. Esto es muy buena oportunidad para aquellos que saben lo que es bueno y lo que no, y comprar barato lo que se ha desplomado. Porque, como te digo, se desploma todo. En las monedas virtuales, pues yo te diría que es lo mismo. Es decir, yo particularmente solo le veo un valor claro al bitcoin, el resto pues no le veo tanto valor. ¿Vale? Y los fundamentales del bitcoin siguen siendo lo mismo. Y el problema del bitcoin sigue siendo el mismo, que es la alta volatilidad que tiene. Tiene muchísima volatilidad y, por lo tanto, sube mucho en épocas de crecimiento y baja mucho en épocas de decrecimiento. Entonces, los fundamentales siguen siendo lo mismo. Yo te diría que incluso un poquito más porque son el sitio donde se va a resguardar el dinero porque no se fía del dinero fía, es decir, del dólar, del euro, porque le están dando tanto a la maquinita de hacer dinero que deja de valer, que es lo que le está pasando, que es en definitiva la inflación. La inflación es que deja de valer el dinero tanto y se evalúa. Y, por lo tanto, como refugio está el oro, que subirá. Está el bitcoin, que se quiere asemejar al oro, pero de forma, digamos, del siglo XXI. Y también están las materias primas, porque las materias primas es algo que necesitamos siempre y que cuando se devalúa el precio del dinero, la materia prima vale más. Y eso nomás que hay que irse al mercado para verlo. Vale. Pintan bastos, ¿no? La cosa está... En una escala de 0 a 10, ¿cómo lo ves de chungo esto? Chungo, chungo. 8 o 9. Tsunami, tsunami. 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 Che Cabello, vente la semana que viene y charlamos más tranquilamente porque esto... Encantado, como siempre. No barrones. Cuídate mucho, amigo. Un abrazo. Chao. Che Cabello, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga, un tipo que lo ha dicho clarísimo. Tsunami, tsunami. Lo ve chungo. 8. 8 sobre 10. Ya sabía yo que che, me daba el día. Sí, sí, no, no. Pero bueno, oye, te digo una cosa, ¿eh? Más para conocer la realidad. Es mejor, también te digo. A mí me recuerda esto, el otro día lo he hablado con un amigo, me recuerda un poco a la crisis inmobiliaria, ¿no? ¿Os acordáis que estábamos todos como, uh, qué locura, qué fiesta, hasta que alguien apagó la música y quitó la luz. Salimos de la pandemia pensando, guau, qué fiesta, vamos a disfrutar este verano, en cualquier momento apagar la luz. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.